Odio la máscara y vicio del corredor de mi hotel Me vuelvo al manso bullicio de mi monte de laurel Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra me complace más que el mar Denle al vano el oro tierno, que arde y brilla en el cristal A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol Yo he visto el oro hecho tierra, arbullendo en la redoma Prefiero estar en la sierra cuando vuela una paloma Busca el obispo de España, pilares para su altar En mi templo en la montaña, dada pues el pilar Denle al vano el oro tierno, que arde y brilla en el cristal A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo Rosa una abeja en mi boca y crece en mi cuerpo el mundo Díganle al obispo ciego, al viejo obispo de España Que venga, que venga luego a mi templo, a la montaña Díganle al vano el oro tierno, que arde y brilla en el cristal A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol Venga, que venga luego a mi templo, a la montaña Venga, que venga luego a mi templo, a la montaña